He echado bubu a mi chica He echado bubu a mi chica A ver A ver, nos quitamos esta bubu Ven aquí Gordi, con la pelota Ven que se va a quitar una de estas Eso Nosotros acabamos de llegar del veterinario Y le han tomado sangre a bubu A ver Ay mi chica Lo mismo habrá que tenerla un poquito más de aquí ¿Hay bubita? No creo, no Bueno Uff, me estoy mueriendo de calor Acabamos de llegar a casa Del veterinario Le han tomado pruebas de sangre Le han tomado sangre a bubu Para hacerle una analítica Y también fuimos a hacer una Otra radiografía más compleja Porque Hoy es lunes y teníamos revisión Pues han dicho que está mejor Pero sigue teniendo dolor en el estómago Marco No, ahí no se puede Mira lo que hace Marco Mami Por favor Ahí no se puede Ay Dios Que nervioso Y bueno Está claro que está mejor Porque la perra está súper animada Pero Sigue teniendo dolor Y quería Descartar Que tienen problemas De páncreas Páncreas Sí, sí Pancreatitis Y bueno Se subió al final Y se subió al final Si es que no puedo hacer nada de ti ¿Eh? Mamá ha dicho que no Coge tu globito Ja Coge tu globito Y ve a jugar con los juguetes Mami, por favor Ay Le acaban de hacer la radiografía Y no se me páncreatitis Menos mal Cuidado con la cabeza Marco Y Pero aún así He insistido hacer una analítica A ver que Que más se puede descartar ¿Cómo puede costar? Una radiografía 85 euros Y más la analítica 30 y pico Creo que era Sí Marco Este bebé No para No para Bueno Que me he gastado hoy Como 120 euros otra vez Y Nada Bubu Que me has dejado sin muelas Este mes otra vez Hija Cada vez que digo Que voy a hacerme las muelas Cae otra cosa Y otra cosa Y otra cosa Y me quedaban Tres muelitas de caca Para terminar Ya con toda la boca Pero Va a tener que ser Para el mes que viene Porque este mes Madre mía Vamos haciendo unos gastos Mira esto Mira esto Es que no sabe ladrar Solo si se asusta ladrar Así mami Bravo Y al picho China Aquí Cada uno con su juguete Nuevo Bubu tiene una pelota Nueva Y Marco Tiene un martillo Que hemos comprado Que hemos comprado Ayer del chino Ay por cierto Os voy a enseñar Lo que he comprado Del chino Pero bueno Primero voy a tener Voy a terminar De quitar el video Que vais a ver Hoy Bueno que seguramente Habéis visto hace Tres días Porque este va a salir Más tarde Y luego os enseño Las cositas Que hemos comprado Para el cumpleaños De marco Para decoración Que Nos estamos preparando Ya porque Ya Nada Quedan Tres semanas O algo así Para el cumple Mira si se quiere subir Pero Pero vamos a ver Primero hay que poner El freno del carro ¿Vale? Venga Y ahora te puedes subir Ya que no se puede Mami No se puede Mi chico Guapo Buenos días ¿Por qué haces Tu tanto ruido? ¿Estabas hablando Con Gustavo? ¿Sí? ¿Qué le estabas diciendo Tu a Gustavo? No mami Ay madre Que grande Que se me ha hecho Ya Se me levanta Solo de pie Hola Hola Yaya Hola Hola Yaya Hola Hola Yaya Mira 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 Lo primero Que hace Yaya Hola Yaya Dile algo A la Yaya Dile algo Hola Hola Yaya Yaya Bubu 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 Mami Bubu No Yaya Bubu Y Bubu Mira aquí abajo Mira Bubu No la está viendo Bueno Vamos a levantar persianas No sé si ustedes por mi cara Porque esto es bastante rojiza Me acabo de Algo en la cara Y aquí está mi pinche chin despierto Son las 2 de la tarde Y nos vamos a comer Porque ha salido el sol Y vamos a dar un paseito Corri 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 Papá 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 Viste papá Venga Hoy al igual que ayer Está súper gruñón Enfadado Se despierta cabreado ¿Verdad? Toma ¿Has visto que bueno? ¿Está rico? Muy bien Marco Vamos a terminar de comer Y voy a sacarles rápido A pasear Porque ha salido un poquito el sol Bubu tiene muchas ganas De salir con la pelota nueva Ay Pues prometí que os voy a enseñar Lo que compré del chino Para la decoración de fiesta de Marco Así que os voy a enseñar a la vuelta Siiii Vamos a sacar a Bubu Que también quiere salir de casa ¿Eh gordi? Y bueno Se supone que hoy me iba a llamar La doctora del veterinario Para Aumentarme la dosis de Tramadol Que tomaba Bubu Pero aún no me he llamado Y ahora que me va a llamar Le voy a decir Lo mal que lo estoy pasando Darle las pastillas O sea Cuando era pequeña Era simplemente Tumbarla en el sofá Entre mis piernas Le abría la boca Y nada Y le he dado las pastillas Lo más cerca de la garganta Para que la trague rápido y tal Fenomenal Estupendo Yo no sé si es porque Le ha cogido manía Ahora a tantas pastillas Que tiene que tomar Sabe que son muy malas Muy amargas Y Sabe que en cuanto le abro la boca Le voy a meter algo Que es amargo Y que no le va a costar Entonces lo escupe Y lo escupe como Tres, cuatro veces La pastilla Hasta que se me derrite Se le queda por los pelos Por aquí Fatal Además de eso Mientras escupe Escupe las paredes Escupe el suelo Escupe el sofá Babea mucho Mientras Porque vamos Se quiere librar De ese sabor malo Que tiene en la boca Entonces saliva mucho Y todo eso Me lo escupe en casa Y lo estoy pasando Bastante mal Estoy todo el rato Con las fregueras Detrás de ella Ha empezado a dar Mucho asco La baba que deja Yo tengo mucho miedo Con el niño También Y no No me siento Muy a gusto Últimamente Así que A ver si me da La doctora Otra Solución De darle las pastillas Estoy por hacerle Inyectables O sea Lo pasaría muy bien Con eso Porque es un pinchacito Sabes bien Que se lo ha tomado El tratamiento Porque además de darle Además de pasarlo mal Dándole la pastilla Tanto yo como ella Ni siquiera estoy segura De que las toma enteras Luego tengo mucho miedo De que al escupir Las pastillas Me las escupe por casa No las veo Y las puede tragar el niño Luego Lo último Que tiene que tomar Es un El tramador Que es un suero Vamos Que es un medicamento Líquido Que lo tengo que dar Con una jeringuilla Y eso es súper amargo Y ahí sí que se Se desencadena La desmadre O sea Lo que me lía O sea No los podéis imaginar O sea Me encharca la cocina Porque últimamente Se lo doy en la cocina Con la puerta cerrada Y nada Luego la saco de ahí Y me pongo a fregar Y a limpiar Paredes, suelos, todo Y hoy como no ha llovido Se lo he dado Fuera O sea La he sacado de casa Y le he dado El medicamento Fuera Y Por supuesto Me he librado De tantas babas Y tanto Tanto vómito Porque además de eso Luego las vomita O sea No las acepta No las quiere Es que Sabe mal E intenta vomitar Si es que la veo Que está intentando vomitar Y no vomita en todo el día Pero cuando le das la pastilla La escupe O la vomita Porque no la quiere Así que no sé Qué voy a hacer La estamos pasando mal Y yo creo que habrá que hacer Este tratamiento Como un mes Y llevamos una semana Solo Ya mamá ¿Está rico el puré? Hoy le estoy dando puré simple Puré Bueno Puré con leche Puré de patata Perdón Porque Hice para nosotros Con albóndigas ayer Y le guardé A él un poquito también Aunque me sobraba también Su comida Pero bueno Se la voy a dar mañana Si no tengo que hacer comidas hoy Y Luego vamos a comer un yogur ¿Verdad? Porque ya estoy empezando A darle yogur Porque he oído a mi hermana Que Es muy bueno en yogur Para niños Y yo no le daba Simplemente porque Se me olvidaba comprar yogures Me había acostumbrado tanto De comida y fruta Comida y fruta Y no sé ¿Por qué no No me entró El reflejo Eso de los yogures? ¿Rico? Sí Luego os enseño Los yogures Que les estoy dando Y Que le he comprado ¡Qué bueno está Marco! Esto lleva un poco de sal ¿Eh? Esto tiene que estar Riquísimo ¿Verdad? Pues sí bonito ¿Estás comiendo todo? Bueno Luego os lo enseño Que si no Pongo a hablar aquí Tres horas Ahora vamos Bueno Ya he comido Marco dado Se ha comido Yogur también Y os voy a enseñar Lo que me queda A ver Este Me queda uno Que este es Yogurino Y son los naturales Porque a Marco No le gustan las de frutas Le he intentado Con pera y plátano Y no Y fresa también No le gustaba mucho Me refiero al yogurino Luego Y otros yogures Sí Me quedan dos potitos De estos Ah Y esto he comprado Esto no los he probado aún Vienen cuatro yogures De 90 gramos De estos de Que vintan así Una botellita Mirad que chulos Esto para el viaje O si te lo llevas O si te lo llevas De paseo Y de entra Hambre Mientras De merienda Le puedes dar Un yogurcito De estos Y un pan de leche Un croissant Bueno Voy a dejar Todo tal y como está Porque voy a aprovechar El sol Porque si me pongo A lavar los cacharros Vamos a salir mañana Marco Marco nos vamos a pasear Sigue con los Encajables No ¿No quieres? Con los encajables De Ikea Y mirad lo que me está guiando Ya me ha roto esto Y estoy sacando Todo de dentro Todo Marco Tengo que poner aquí Otra pegatina De esta de doble cara Que esto ya no pega mucho Y tengo el de tiras Así que no hay problema Marco Mira Venga ven aquí Vamos a vestirnos Corre A ver Chupete Abrigo Gorgo Y Babero Y zapatillas También le voy a poner Porque Yo creo que a la vuelta Le voy a sacar un poquito Del carro a pasear Chiqui ¿Vas a poner las zapatillas Y a vestir? Marco Ven Te vas a dar Te vas a dar Porque te veo Y no es la primera vez Dale la manita a mamá Dale Dale la manita a mamá Muy bien Muy bien mi chico Venga Vamos a vestirnos ¿Vale? No, 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 no Con la manita Con la manita Con la manita Muy bien Venga Vamos a ponernos aquí ¿Quieres? Ven Ven Ay madre Papá 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 No está papá Ahí Mira Vamos a poner zapatillas Si ya sabes Que cuando ponemos zapatillas Vamos de paseo Andando ¿Eh? Ven Muy bien Que tal Que tal ¡Suscríbete al canal! 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 oigan, los querían rojo y se supone que este es el rojo del chino, pero esto es un granate. No tiene nada que ver con los platos, por ejemplo. Pero bueno, ya veré cuando las abra qué tal estarán, si me salen. Luego he comprado estos platos en redondo con puntitos y en cuadrado simple. Por si acaso hago alguna mesita de picoteo con la tarta, con los bichos y tal, pues los picoteos los voy a poner en estos platos, porque los otros platos son para tarta. Luego, ah, he comprado, vale, he comprado para las mesas, o para la mesa, pues si va a ser una sola grande, he comprado un mantel blanco, porque ya mantel rojo con Mickey Mouse era demasiado. Y he visto unas fotos en internet, que se veía muy chulo la mesa con mantel blanco y con camino de mesa en color rojo. ¿Vale? Así que compré este camino de mesa y luego, bueno, pues está en la otra habitación, en el mantel blanco. Luego he comprado globos rojos y globos negros, porque como es de Mickey Mouse, pero me olvidé comprar globos amarillos. Así que voy a volver al chino a comprar amarillo. Y luego compré más rojos y más negros, por si acaso. Estos de colores son de feliz cumpleaños, pero esto más que nada para estar por el suelo, a lo mejor para jugar a los niños. No sé, para que estén sueltos, porque los rojos y los negros que yo los voy a colgar. Y luego, ah, y estos azules son tuyos. Mira, además es que están abiertos. Toma, ¿quieres un globito? Y luego otro globito de feliz cumpleaños de estos de Helio. Vale, a ver cuál compré aquí. Ah, vale. No sé por qué tenía la impresión de que he comprado el mismo globo. Pero no, son diferentes. Uno es este y uno es este. Vale, pues ya está. Estos son los que he comprado de momento para el cumple. Ah, y luego de primar que hemos comprado camisetas. Ya voy, Marco. Uy, creo que se le han caído los pasajitos. Voy a volver a meter esto. De primar que hemos comprado camisetas, pero solo para mí y para mi hermana de momento, porque para los chicos hemos encontrado camisetas blancas. ¿Vale? No sé por qué digo vale todo el rato. Creo que necesito que me confirmen. Bueno, las dejo aquí y así porque mi chiqui está abrimiendo. Es historia de lo que le pasa. Bueno. Y, ah, este es el mantel blanco que compré. Pero bueno, blanco siempre. No tiene historia. Vamos a ver qué le pasa al pichuchi. Sí, mamá. Mira lo que has liado. Mira lo que has liado. ¿No puedes comer tranquilito y bonito y bien? A ver si te ha quedado un par aquí. Sí. Toma. A ver si hay más. ¿Por aquí? No. Pues nada. Voy a recoger los gusanitos. Mirad. No me babés. No me babés, te digo. A ver si hay más. A ver si hay más. ¡Au! ¡Chuc! Tiquitim, tiquitim, tiquitim. ¡Eje! Tiquitim, 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 tiquitim. Si un pensalón. Si ya pasó, me gustó. ¡Tiquitim, tiquitim! Vine mocho de salón. Si ya pasó, me gustó. Mi amor. Hoy. ¿Qué pasa? ¿Querías más? Hoy, hoy, hoy. No, no, no. Si mamá no te bajó, te has bajado tú solo. Ay, mi gruñón. Ay, mi gruñón. ¿Qué pasa, mamá? ¡Baboso! ¡Au! Te has dado por mi nariz, tonto. ¿Por qué eres tan bruto? Ay, Dios, me vas a reventar la nariz, Marco. ¿Quieres que te ponga ping-pong? ¿Sí? Ponemos ping-pong, ¿te ponemos ping-pong? ¿Qué pasa? ¿Aquí se ponemos ping-pong? Vine mocho. ¿Para que si me pasamos ping-pong? Ven, come-pong, ¿te ponemos ping-pong? Si, si, si. Si, 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 si. Si ya pasa, vemos. No puede. Vine mocho. No puede. Vine mocho. Yo pensé en la cara. Espérate, hombre, que no has llegado. Que ahora viene, mira, mira. ¡Ah! Mis pelos. No te cabrees, hijo. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer... No. Te vas a arrugar todo. Me arreglas un poquito. Me arreglas un poquito. Me arreglas un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué has tirado los gusanitos? ¿Por qué has tirado los gusanitos? ¿Por qué has tirado los gusanitos? ¿Por qué has tirado? ¿Por qué has tirado los gusanitos? Guapo. Venga, vamos a buscar un chupetito y ponlo aquí. ¡Venga, venga, venga! Ya está, mamá. Ya está. ¡Vamos, mi coño! ¡Venga! ¡Ay, Dios! ¿Alguien quiere un bebé? ¡Alquilamos bebés por hora! ¡Alquilamos bebés por hora! ¡Alquilamos un bebé que pasa! ¡Enchúfate! Bueno, ya ha llegado papá de trabajar. Y tiene... ¿Qué tienes? ¿Ibas con...? Quiero patatas fritas con hummus. No, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? ¡Tú chisich am! ¡Con fumita! ¡Y en fumita! Bueno, que quiere merendar algo antes de cenar. Son las 6.38. Y, bueno, yo voy a poner unas patatitas fritas con hummus. ¡Uy, me ha dicho que quiere! ¿Qué patatas son de mercadona, verdad? Sí. Sí, las tradicionales. ¡Mmm! ¡Mmm, caricas! Yo sigo con la bata puesta porque no me caliento. Tiene mucho frío. Bueno, 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 bueno. ¡Mmm, mmm, 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 m-m, 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 m-m. A ver... Picotes. Sí. me parece más fácil con la bandeja, pero así me llevo toda a la vez y cuando tengo que recoger también me empujo todas a la vez, ya está, una toallita, una servilleta y ya está, merienda, como tú que quieres también, quieres merendar, tú no te has comido la sopa de merenda, que así si ves como, ¿tienes sueño? venga toma merenda, pues no me había dado cuenta, pero estos días me he tocido mucho, ¿verdad? no me he dado cuenta, yo me he merendado antes, unas albóndigas que me quedaron de antes de ayer, ¿verdad? Están buenísimas frías, me encantan, y lo que le estaba comentando a Leo, llevo 25 años sin comer albóndigas, pero a ver, no llevo 25 años sino que mis primeros 25 años no comí albóndigas, pero no me gustaban, ni las de mi madre ni las de nadie, y de repente me encantan las mías, así de rada soy, por cierto me he comprado un cubo de basura, todo lo que es nuevo en mi casa me encanta, pero no pega nada con la cocina, el verde que me he comprado, pegaba más el azulito, yo quiero un poquito de hummus, ya te doy, ay dame tú por favor, voy a ponerlo en cámara lenta, es que eres, ponte unas cámaras de esa en la cabeza, pero si te lo voy a dar, no fuerces tu, tu suerte, venga, dame un poquito más, yo, venga tú, acércate, ay tú callao, te vas a lavar las manos y quieres venir a trabajar, claro, sí, una caca, mencioso, tengo un problema con lavarse las manos cuando viene a trabajar, yo como trabajo es con, con pelo, 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 siempre me las lavo antes de venir, y ahora yo se me las dice siempre, ya lo sé, a ver si es verdad, yo me lo como, así tú puedes comer mientras, gracias marido mío, patatas con hummus, no, 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 no voy a saber, como sabe, pero tengo hummus en la boca y pan, y que me la de una? Voy a decir, con el otro amor tít maksimal deHHHHHH y con el otro amor vieto y a ver a la claiming que es una cosa, esto no te da con suene, ¿no? Te huele a producto de mal a mano. Te huele a cera. ¿A que no te lo hagas la mano? Que si hombre... Mentiroso inmundo. Por cierto, que ahora que se despierte Pichuji, tú le vas a dar de merendar. Mientras yo cortarte la bubu. ¿Vale? Me ha vuelto la tos. Bueno. La verdad es que no tengo nada de ganas de cortarle el peru. Abre la boca, abre la boca, abre la boca, abre la boca. ¿Ya has tragado? ¿Ya has tragado? Abre la boca, abre la boca. Venga, si no me voy a comer yo todo. Ah, sí. Me voy a comer yo todo. Todo. Está muy bueno. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no se puede, mami, no se puede se me va a quemar la cabina